Hola amigos, este video no tendrá groserías, ni insultos, ni siquiera falta de respeto a las personas, así que si buscas esto, puedes buscarlo en otro video, dejando en claro esto, podemos seguir con el video. Hola, yo soy Likid, y hoy hablaré de esto en mi nueva sección de videos, llamada reflexión, hablaremos de las personas que somos o fuimos alguna vez. Como has notado, durante el paso del tiempo, nosotros los seres humanos cambiamos, dependiendo lo que nos vaya pasando en nuestro largo recorrido a convertirnos en alguien, o también dependiendo de los problemas o traumas psicológicos que tengamos. Este proceso es natural, ya que todas las personas no pueden ser las mismas en toda su vida, y estos cambios son para bien o para mal. A lo mejor, tú ya lo has notado, o a lo mejor no, en todo caso, tarde o temprano nos daremos cuenta, que las personas que fuimos en el pasado, ya no existe, y solo existe en tu conciencia. O la típica frase de, Pepito, ya no eres el del mismo. Desde ahí empieza el rechazo hacia tu persona, y una solución posible de evadirla es negándola. Incluso te llegan a decir, Pepito ya no eres mi amigo, porque ya no eres igual. Desde entonces es ahí cuando empiezas a perder seres queridos. Muchas veces, esto se debe a que la persona cambia para mal, y entonces reciben este trato, pero también, muchas veces las personas cambian para bien, y las personas que la rodean se sienten celosos, o en otras palabras, sienten envidia. A lo mejor estarás diciendo ahorita, mierda, que injusto es el mundo. Querido amigo, así es el mundo, desgraciadamente hay que saber sobresalir en este. Muchas personas, se toman muy a pecho este asunto, a tal grado de convertirse en personas que alguna vez odiaron. Pepito, cambiaste demasiado, no te lo tomes tan a pecho, no cambies mucho por favor, y es ahí donde dices. Carajo, quien mierda te entiende. Entonces, la persona empieza a tener depresión, por todo lo que le dicen, haciendo incapaz, de cambiar para bien. Puede ser que esta persona sufra problemas en su casa o algo similar, como ya he dicho, depende de la situación en la que te encuentres, o en la que se encuentre esa persona. La mejor solución para esto, es hablar con tus seres queridos, hablar con tus padres, o mejor tratarlo con alguien profesional. A lo mejor, como todas las personas de Youtube, me vas a poner un mal comentario diciéndome. Eres un marica, no sabes nada de esto. Pues bueno, no seré profesional, pero yo ya he sufrido esto bastantes veces, y sé por lo que uno siente, y trato de hablar por todos mis compañeros que sufren esto. Querido amigo, haz el esfuerzo de cambiar para bien, no te pongas un piercing, o te tatúes, o dejes a tus amigos por cualquier bobada, estoy seguro que a más de una persona, ha dicho esto después de todo lo sucedido. Me arrepiento, he perdido todo lo valioso que me rodeaba. Desde ahí, seremos infelices. Espero les haya gustado mi segundo video de reflexión, Si alguien sufre de esto, o quizás, una persona interesada al tema, no dudes en aconsejarle esto. Recordemos que todos somos seres humanos, y al igual que tú, buscamos la felicidad. Y escuchar esta frase. Eres un buen amigo, no hay nadie como tú. Es lo más hermoso y lo más valioso que podemos recibir. Hasta luego queridos amigos. ¡Suscríbete al canal!